sindicalistas se preparan con pancartas y consignas que correrán mañana en conmemoración al día del trabajo que se celebra todos los primeros de mayo la erogación de la ley de empleo por hora protección de las organizaciones sindicales reajustes salariales y no la privatización de los servicios públicos serán algunas de las demandas que harán los trabajadores solamente estudiando solamente articulándonos vamos a poder salir en el país de los distintos problemas que tenemos entonces para mañana invitamos a todos los hondureños en todos los lugares del país y principalmente aquí en tebus y alpa a que nos sumemos a la movilización no se trata pues solamente de una marcha para reivindicaciones económicas y sociales se trata también de una marcha para reivindicaciones políticas porque en este país si los que se consideran altas autoridades se pasan la constitución de la república por donde quiere las transnacionales en este país no cumplen las leyes y con quienes se las desquitan es con los trabajadores llevando a una mayor explotación del pueblo hondureño por ejemplo tenemos dentro de las demandas dice la derogación de la ley de empleo por hora la ley de modernización del sector agrícola la ley marco del sistema de protección social la cancelación del contrato de concesión otorgado a kobe y todo contrato de concesión de bienes públicos otorgado por la corrupta co co alianza la desmilitarización de la seguridad ciudadana la liberación de los presos políticos el esclarecimiento de los asesinatos y castigo para los culpables representantes de los diferentes gremios se suman a esta marcha como lo han hecho en años anteriores y el colegio médico a través de su presidenta ha expresado que se manifestarán en contra de la privatización de la salud entre otros aspectos salimos a decirle al gobierno que tiene que haber un mayor compromiso en el tema salud salimos a decirle al pueblo hondureño que tiene que pedir justicia en cuanto a estas prestaciones de los servicios de salud que sean gratuitos para toda la población la no privatización la no aplicación de leyes que son definitivamente una bofetada a un pueblo hondureño que sufre y que cada día paga el costo de estas decisiones que están tomando desde el legislativo desde el ejecutivo y que los golpean duramente otros aspectos que detallaron formará parte de sus consignas es el rechazo a la represión de las manifestaciones populares que han provocado muerte desplazamiento forzado exilio entre otros y que se ha agudizado desde noviembre del año pasado después del proceso electoral desde notifines le invitamos a fomentar una cultura de paz con imágenes de amilcar sánchez les informó del herita y y y y